TÍTULO 1, EL BAUTISMO, 737-779. CUMIURIS CANÓNICS 1917. 737. P1 El bautismo, fundamento y fundamento de los demás sacramentos, es necesario, de hecho o al menos por deseo, para la salvación de todos, sólo se confiere válidamente mediante la ablución con agua verdadera y natural, acompañada de las palabras prescritas. P2 Cuando el bautismo se confiere con todos los ritos y todas las ceremonias ordenadas por los rituales se llama solemne, de lo contrario, no es solemne ni privado. LACI 737. CAP1 El ministro del bautismo, 738-744. 738. P1 El ministro ordinario del bautismo solemne es el sacerdote, pero la colación del sacramento está reservada al párroco, u otro párroco con permiso del párroco o del ordinario, legítimamente presunto en caso de necesidad. P2 Incluso un peregrino será bautizado solemnemente en su parroquia por su propio párroco, si esto se puede hacer fácilmente y sin demora, de lo contrario, cualquier párroco puede bautizarlo solemnemente en el territorio de su parroquia. 739. Nadie puede conferir el bautismo solemne, ni siquiera a sus propios súbditos, en el territorio de otro, sin la debida autorización. 740. Cuando las parroquias o cuasiparroquias no estén constituidas, será necesario tener en cuenta los estatutos particulares y las costumbres recibidas para establecer a qué sacerdote, además del ordinario, pertenece el derecho de bautizar en todo o parte del territorio. 741. El ministro extraordinario del bautismo solemne es el diácono, quien, sin embargo, sólo ejercerá su poder con el permiso del ordinario de la localidad o del párroco, concedido por justa causa o legítimamente presunto en caso de necesidad. 742. P1 Bautismo no solemne, del cual can. 759 P1, puede ser conferido por cualquier persona, observando el material, la forma y la intención requeridos, en la medida de lo posible asistirán uno o dos testigos, que podrán acreditar el bautismo. P2 Si está presente un sacerdote, será preferido al diácono, el diácono será preferido al subdiácono, un clérigo a un laico, un hombre a una mujer, a menos que sea por modestia, es más conveniente que la mujer bautice que el hombre, o que la mujer conozca mejor la forma y el modo del bautismo. P3 El padre y la madre pueden bautizar a su hijo sólo en peligro de muerte, cuando no hay nadie más para bautizar. 743. El párroco se encargará de que los fieles, y especialmente las parteras, médicos y cirujanos, sepan bautizar en caso de necesidad. 744. El bautismo de adultos, cuando sea conveniente, se remitirá al ordinario del lugar, para que éste, si lo desea, confiera más solemnemente, por sí mismo o por delegado, el bautismo. LACI 738-744. CAP 2 El tema del bautismo, 745-754. 745. P1 El sujeto capaz de recibir el bautismo es sólo cualquier hombre que viva en la tierra, aún no bautizado. P2 En cuanto al bautismo. N1, nos referimos al nombre de un niño, según la norma del CAN. 88. P3 Aquellos que aún no han adquirido el uso de la razón, asimilamos a los que han estado en un estado de locura desde su niñez, sea cual sea su edad. N2, se consideran adultos todos aquellos que disfrutan del uso de la razón, esto es suficiente para que una persona pueda solicitar el bautismo por su propia voluntad y ser admitida. 746. P1 Nadie puede ser bautizado en el vientre de su madre mientras haya esperanza de que el niño pueda ser bautizado una vez que nazca. P2 Si el niño se ir con la cabeza y es amenazado con el peligro de muerte, será bautizado en la cabeza, posteriormente, si se ir completamente vivo, no debe ser bautizado nuevamente bajo condiciones. P3 Si el niño presenta otra extremidad y existe peligro, será bautizado en las condiciones de esta extremidad, si después nace vivo, será nuevamente bautizado condicionalmente. P4 Si la madre muere antes del nacimiento del niño, el feto será retirado por los interesados, será absolutamente bautizado si se tiene la certeza de que está vivo, de lo contrario será condicional. P5 Cualquier feto bautizado en el vientre de su madre será bautizado condicionalmente nuevamente después del nacimiento. 747. Habrá que velar porque todos los fetos abortados, sacados a la luz en cualquier momento, sean absolutamente bautizados, si se tiene la certeza de que están vivos, condicionalmente, si la vida es cuestionable. 748 Los monstruos y seres extraños siempre serán bautizados, al menos bajo ciertas condiciones, si dudamos de que exista uno o más seres, uno será bautizado absolutamente, el otro condicionalmente. 749 Los niños expuestos y encontrados serán bautizados condicionalmente, a menos que después de una investigación seria se haya establecido su bautismo. 750. P1 El hijo de infieles es bautizado legalmente, incluso contra la voluntad de los padres, cuando su estado de salud es tal que se puede prever razonablemente que morirá antes de llegar a la muerte. P2 Aparte del peligro de muerte y con la condición de que se prevea su educación católica, el hijo de infieles es bautizado legalmente. N1 Si los padres o tutores, o al menos uno de ellos, dan su consentimiento. N2 Si los padres, es decir, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, los tutores carecen o han perdido todos los derechos sobre el niño o si se encuentran en la imposibilidad de ejercer sus derechos. 751 En cuanto al bautismo de hijos de dos herejes o cismáticos o de dos católicos que han caído en apostasía, herejía o cisma, generalmente observaremos las normas fijadas en el canon anterior. 752 P1 El adulto será bautizado sólo a sabiendas y voluntariamente, será suficientemente instruido y advertido para que se arrepienta de sus pecados. P2 En peligro de muerte, si el adulto no puede ser instruido más diligentemente sobre los principales misterios de la fe, basta, para conferirle el bautismo, que demuestre de alguna manera que lo consiente y que ésta seriamente promete observar los preceptos de la religión cristiana. P3 Si el adulto ni siquiera está en condiciones de pedir el bautismo, pero previamente ha manifestado o manifestado alguna probable intención de recibirlo, debe ser bautizado condicionalmente, si luego se recupera y si hay alguna duda sobre el valor del bautismo conferido, será nuevamente bautizado condicionalmente. 753 P1 Es aconsejable que el sacerdote que bautiza a los adultos y los mismos, si se encuentran en buen estado de salud, ayunen durante el bautismo. P2 A menos que existan razones urgentes y serias, el adulto bautizado asistirá inmediatamente al sacrificio de la misa y recibirá la comunión. 754 P1 Los dementes y los locos serán bautizados solo si lo son desde su nacimiento o antes de haber adquirido la razón, serán bautizados como los niños. P2 Aquellos que tienen intervalos de lucidez pueden ser bautizados mientras tengan el uso de la razón, si así lo desean. P3 También serán bautizados, ante el peligro inminente de muerte, si han mostrado un deseo de bautismo antes de perder la cordura. P4 Quien sufre de letargo o frenesí solo será bautizado en estado de vigilia y voluntad, en caso de peligro de muerte, siga lo que se dice en el párrafo 3. LACI 745 a 754. CAP 3 Ceremonias bautismales, 755 a 761. 755 P1 El bautismo debe conferirse siempre solemnemente, salvo en los casos previstos por el CAN. 759. P2 Por una razón seria y razonable, el ordinario local puede permitir que las ceremonias prescritas para el bautismo de infantes se utilicen en el bautismo de adultos. 756. P1 La descendencia debe ser bautizada según el rito de los padres. P2 Si uno de los padres pertenece al rito latino y el otro al rito oriental, el niño será bautizado en el rito del padre, a menos que una ley particular disponga lo contrario. P3 Si solo uno de los padres es católico, el niño será bautizado en este rito. 757. P1 En el bautismo solemne, se debe usar agua bendita para este propósito. P2 Si el agua bendita en el baptisterio está tan disminuida que ya no es en cantidad suficiente, le añadiremos, incluso varias veces, agua no bendita, aunque en menor cantidad. P3 Si está corrupto o se ha agotado, o si de alguna manera falta, el párroco pondrá agua nueva en las pilas previamente limpiadas y la bendecirá según el rito propio prescrito en los libros litúrgicos. 758. Aunque el bautismo puede conferirse válidamente por infusión, por inmersión o por aspersión, es el primer caso o el segundo modo o una mezcla de estos dos los que, según el uso más frecuente, se mantendrán, de conformidad con los libros rituales de las diversas iglesias. 759. P1 En peligro de muerte, está permitido conferir el bautismo en privado, si el ministro no es sacerdote ni diácono, sólo hará lo necesario para la validez del bautismo, si es sacerdote o diácono, también realizará las ceremonias posteriores al bautismo si el tiempo lo permite. P2 Aparte del peligro de muerte, el ordinario local sólo puede permitir el bautismo privado en el caso de herejes adultos que son bautizados bajo condiciones. P3 Las ceremonias que se hayan omitido en el momento de la recepción bautismal por cualquier motivo serán reemplazadas en la iglesia lo antes posible, excepto en el caso mencionado en el párrafo 2. 760. Cuando el bautismo se reitera condicionalmente, se deben complementar las ceremonias omitidas durante el primer bautismo, teniendo en cuenta el can. 759 p. 3, Si se hicieron en el primer bautismo, se pueden repetir u omitir. 761. Los sacerdotes se encargarán de que al bautizado se le dé un nombre cristiano, si no pueden obtenerlo, agregarán al nombre dado por los padres el nombre de un santo e ingresarán los dos nombres en el libro de bautismos. La Cis 755 a 761. Cap 4 Los padrinos, 762 a 769. 762. P1 Según una práctica muy antigua de la iglesia, nadie será bautizado solemnemente si no tiene, en la medida de lo posible, a su padrino. P2 Incluso en el bautismo privado, si uno puede tener uno fácilmente, habrá un padrino, si no hubo uno, se tomará uno durante el reemplazo de las ceremonias pero en este caso el padrino no contrae ninguna relación espiritual. 763. P1 Cuando el bautismo se reitera bajo condiciones, se debe usar el mismo padrino que el que habría asistido al primer bautismo en la mayor medida posible, de lo contrario, no es necesario un padrino durante el bautismo condicional. P2 Los de la reiteración su candician de un bapteme, ni le parrain qui asiste ou premier bapteme, ni celui qui aete present ou deuxieme, ne contractent la parente espirituelle, amo inscu u il neaitet l'ememe en los dos casos. 764. Solo se contratará a un padrino, incluso de un sexo distinto al bautizado o como máximo uno del sexo masculino y uno del sexo femenino. 765. Para que alguien sea padrino es necesario. N1, que sea bautizado, que tenga uso de razón y la intención de desempeñar este oficio. N2, que no pertenece a ninguna secta herética o cismática, que no es golpeado por sentencia condenatoria o declaratoria, ni de excomunión, ni de infamia de derecho, ni de exclusión de los actos legítimos, que no es un clérigo depuesto o degradado. N3, que no es padre, ni madre, ni cónyuge del bautizado. N4, ya sea designado por el mismo bautizado o por sus padres o tutores, o en su ausencia, por el ministro de la Santa Cena. N5, si sostiene o toca físicamente al bautizado durante el acto del bautismo o si lo levanta de la pila o lo recibe de las manos del bautizador. 766. Para que alguien sea admitido legalmente como patrocinador. N1, debe haber cumplido los 14 años, salvo que el ministro decida lo contrario por causa del yute. N2, que no sea excomulgado por delito notorio, ni excluido de actos legítimos, ni infame de una infamia de derecho, sin que se haya dictado sentencia, ni prohibido, o pecador notorio, o infame de una infamia de facto. N3, que conozca los fundamentos de la fe. N4, que no sea novicio ni profeso en una familia religiosa, salvo en casos de urgencia y con el consentimiento al menos del superior local. N5, que no se constituya en el orden sagrado, excepto con el permiso expreso de la fe. El ordinario propio. 767. Ante la duda de si alguien puede ser admitido válida o legalmente al cargo de padrino, el párroco, si tiene tiempo, consultará al ordinario. 768. Sólo el que bautiza y el padrino contraen una relación espiritual con el bautizado en el momento del bautismo. 769. Corresponde a los padrinos, en virtud de la función que han asumido, interesarse para siempre por su hijo espiritual y velar con diligencia para que éste se muestre realmente, a lo largo de su existencia, como tal en la vida. Por una ceremonia solemne que sería. LACI 762 a 769. CAP 5 HORA Y LUGAR DEL BAUTISMO, 770 a 776. 770. Niños serán bautizados lo antes posible, los párrocos y predicadores entretendrán con frecuencia a los fieles con esta grave obligación. 771. El bautismo privado puede, por necesidad urgente, conferirse en cualquier momento y en cualquier lugar. 772. Incluso el bautismo solemne puede administrarse cualquier día, sin embargo, conviene que la de los adultos, según el rito muy antiguo de la Iglesia, se confiera, si se puede hacer convenientemente, las vigilias de Pascua y de Pentecostés, especialmente en las iglesias metropolitanas y catedrales. 773. El lugar adecuado para administrar el bautismo solemne es el baptisterio de la Iglesia o el oratorio público. 774. P1 Cada iglesia parroquial tendrá una pila bautismal, cualquier estatuto, privilegio o costumbre contraria es revocado y condenado, el derecho legítimo ya adquirido por otras iglesias a poseerlo tampoco se ve afectado. P2 El ordinario del lugar podrá permitir u ordenar, para conveniencia de los fieles, que también se coloque una pila bautismal en otra iglesia o en un oratorio público ubicado dentro de los límites de la parroquia. 775. Si por la lejanía del lugar o por otros motivos, el que va a ser bautizado no puede venir o ser transportado, sin serios inconvenientes o peligros, a la Iglesia parroquial o UE y otra iglesia que tenga derecho a pilas, bautismo solemne. Puede y debe ser conferido por el párroco en una iglesia o oratorio público cercano, ubicado dentro de los límites de la parroquia y aunque sin pila bautismal. 776. P1 En domicilios particulares, el bautismo solemne sólo podrá administrarse en las siguientes circunstancias. N1, si se trata del bautismo de hijos o nietos de quienes tienen el ejercicio actual del poder supremo sobre un pueblo o quienes tienen derecho a sucedalos en el trono, cuando lo soliciten. N2, si el ordinario del lugar, según su prudente juicio y conciencia, considera que debe otorgar permiso en caso extraordinario, por causa justa y razonable. P2 En todos los casos anteriores, el bautismo debe conferirse en el oratorio de la casa o al menos en un lugar digno, con agua bendita según la costumbre. LACI 770 a 776. CAP6 Prueba de bautismo, 777 a 779. P1 Los párrocos deben anotar cuidadosamente y sin demora en el libro bautismal los nombres de los bautizados, mencionando el ministro, los padres y padrinos, el lugar y el día de la recepción bautismal. P2 En el caso de hijos ilegítimos, se debe ingresar el nombre de la madre, si la maternidad es de conocimiento público o si la madre lo solicita espontáneamente por escrito o ante dos testigos, se añadirá el nombre del padre siempre que éste lo solicite al párroco de forma espontánea por escrito o ante dos testigos o que sea conocido como tal por documento público, en los demás casos se registrará al bautizado como nacido de padre desconocido o de padres desconocidos. 778 Si el bautismo no ha sido conferido por el propio párroco, ni en su presencia el ministro informará lo antes posible al que sea el propio párroco en virtud del domicilio, del bautismo conferido. 779 Si nadie resulta perjudicado, un solo testigo por encima de toda sospecha o el juramento del bautizado mismo, si ha recibido el bautismo en la edad adulta, puede probar la colación del bautismo.